Vamos a hacer ayote en dulce o atado en dulce, este es ayote o calabaza como se le llame. Primero le sacamos todo lo que es las semillas, esas se las vamos a retirar, todas, todas. Ya le saqué las semillas y ya la lavé por fuera porque se va a usar con todo y casca. Y ya tenemos las tajaditas cortadas, vean como quedan, pequeñas al tamaño que usted quiera hacerlas. Y vamos a usar dulce de panela o atado de dulce de caña, como ustedes le quieran llamar. Esto lo vamos a partir bien para ponerse. Ya partimos el dulce con un martillo y ya está blandito, ya está fácil. Ahora vamos a quitar esto de acá. Yo le hago una base a la olla con unos palillos. Como no hay hoja de mata de pichón o de banana, le vamos a poner aluminio. Aluminio en el asiento para que sentemos las tajadas de ayote o de calabaza. Así debe de quedar la base con el aluminio y los palillos que van debajo. Las piezas de calabaza o ayote. Así. Para arriba. De esta forma. De esta forma les quedará el primer nivel de tajadas de ayote o calabaza. Le agregamos el dulce que tenemos partido al primer nivel, la mitad del dulce. Y vamos a usar dos barritas de canela, una para el primer nivel. Y les quedará así de esta forma. Ahora vamos con la siguiente etapa. Es decir, la otra parte del ayote encima. Se hace por etapas para que quede bien dulce y bien rico. Ya las últimas yo las pongo así, boca abajo, ya no para arriba. ¿Sí? Y quedará de esta forma, como lo están viendo acá. Así. Si lo quiere bien dulce, agregue el atado completo. La otra mitad del dulce va al final, partido en pedazos. Y agrego otra barrita de canela cortada en pedacitos encima. Queda así la última parte. Le agregamos dos tazas de agua de este tamaño. Lo cubrimos con aluminio bien cubierto. Y ya lo tenemos en el fuego. Lo tapamos. Y lo dejamos cocinar. Vamos a estar pendientes, chequeando a ver cómo va nuestro tajadas de ayote. Pasados unos 30, 40 minutos, vamos a chequear cómo van nuestras tajadas de ayote. Y les falta. Están aún crudas. No se han cocinado. Lo vamos a cocinar otro rato. Pasado el tiempo, volvemos a chequear. Y ahora vamos a ver cómo están estas tajadas. Y vean cómo se ve. Todavía les falta un poco más. Pero ya casi, casi se cocinan. Voy a tomar una tajada para ver cómo está. Y volvemos a dejarla cocinar porque le falta todavía tiempo. Pasado el tiempo. Ya casi dos horas. Vamos a ver cómo están. Vamos a tomar una. Y ya están cocinadas. Ya están blandas hasta la cáscara. Está muy blandita. Vean cómo se ve. Y está rico. Sí, ya está cocinado. Está súper caliente. Sí, es un aroma delicioso. Está rico. Está rico. Muy rico. Está rico. Pero está caliente. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, sí. Y ya estáol. Gracias.